Buenos días, bienvenidos a las seis de la mañana, cinco minutos a este gallo de radioactiva hoy martes, 29 de enero, después de haber superado prueba de temblor, prueba de aguacero fuerte en la ciudad de Bogotá, estamos de regreso a este gallo de radioactiva. Santiago Rendón, ¿cómo está? Buenos días, hombre. Buenos días, Pacho. Buenos días, oyentes de Radioactiva, en esta mañana muy, muy oscura, que nos levanta como nos ha levantado pues toda esta semana. Con sustos, con sustos. Y Pacho, bueno pues, usted que tanto nos ha dicho acá, que estuvo en el ejército, que por allá le tocó pues matillarse y toda la cosa. Hace muchos años, sí señor. Alístese. Mucho honor. Le tocó alistarse, ¿no? Porque ayer, pues la noticia fue ese, dice que el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, que en su blog tenía apuntado, dice que cinco mil tropas a Colombia. Y le sacaron foto. Así que Pacho, pues. ¿Habla usted de los reservistas, señor? Pacho, yo creo que van a llamar a gente hasta, hasta de cincuenta y cinco años. Yo creo que, no, yo creo que empezarán pues por gente, primero por la juventud, por supuesto, ¿no? Sí, pero pues. Luego empezarán por gente que no tenga compromisos, por ejemplo Peña, que también, pues lo que pasa es que a él le tocó fue oficina. Ay, Peña también. Entonces digamos que es de los niños, los niños cool del ejército. A él le tocó en el monte, eso como a mí. Seguramente lo puedan llamar porque, pues, hijos y responsabilidades grandes así no tiene. Su único hijo que tenía, pues digamos que era la revista de esa Pepe Lele y no ha podido venderla. O sea, entonces estos son como los hijos que él tiene, las responsabilidades que él tiene. No, 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 no. Pero, firmes, a excreción. Sí, hay. ¡Atención! ¡Ferre! Y bueno, pues, Peña, usted también, usted sí, usted está muy entero, hermano. Usted. Sí, él sí. Gracias. Para la frontera. Gracias por el cumplido. Pero en un mes tengo un viaje a Canadá. Ah, no, pero se cancela. Y me demoró unos años. ¿Por la patria mía? No, no. ¿Por la patria? Pero es que nos damos todos esos viajes y las cosas que haya que hacer. Peña cree que es lo que él quiera. ¡Ay, qué lindo! Por la patria. Peña cree que él dice, ay, no, muchachos, no, qué pena, pero es que, qué pena, qué pena, don Bolton, que ya después va a ser el que mande aquí, ¿no? Qué pena, don Doctor Chapatín, es que, es que voy a tomar un viaje a Canadá y te lo van a decir, claro, hombre, qué pena. Ah, no, claro. Qué pena con usted haberlo convocado. Él no. Bien pueda, vaya. Se va a tener una cara de bravo. De bravo, pero que es tierno en la casa con los, con los, con los, con los nietos. No, yo creo que ese man es nazi aquí y allá. Como el pecos. O yo creo que en la casa los, los nietos lo, lo vuelven loco. Le toca. Sí, sí, lo aterrizan, lo mandan al piso, dice usted. Aquí estaba hablando ahorita, pues, con nuestro productor, eh, Wilmar Rodríguez, buscando, pues, dónde, desde dónde se podría transmitir, desde qué trinchera se podría transmitir este programa, eh, al parecer ya tenemos el pueblo, ¿cómo se llama? Candelaria en Boyacá. Candelaria en Boyacá. Candelaria, sí. Son diez casitas. Diez casitas escondidas. Eso. Y desde allá, al parecer, podemos ya transmitir este programa, Pacho. O sea, usted es uno de los hombres que más alborota de este país, uno de los hombres que más ataca a la gente de diferentes sectores. Es un hombre que ahora está buscando una trinchera para esconderse. Sí, pero claro, claro, ¿o qué quiere? ¿Está buscando dónde esconderse? Pues obvio. No, antes yo creo que lo que deberían hacer es hacer una selección de gente como Santiago y ponerlos de barrera, de carne de cañón, y que los maten a ellos primero, como ya luego los reservistas y todo eso. Y cómo es, cómo así que gente como yo, ¿qué significa eso? Sin sentimiento. Eso no es así. Gente que realmente vino al mundo fue a hacer más estorbo que a proponer. Sin sentimiento. Realmente. Estoy pensando. No es gente, es gonopersonas. Así. Por favor, la barrera de gonopersonas, adelante. Y ahí, Santiago. Santiago. ¿Quién más? Y otros más de su estirpe. Y otros santiagos. Y otros santiagos ahí. A ver, primero con ellos. Claro, estoy de acuerdo. Ahí, primero la barrera. Que eso sea, que eso sea como en el juego de ajedrez, los peones. De acuerdo. Ahí adelante las gonopersonas. Reciámonos hoy mientras podemos. Primero gonopersonas, después reggaetoneros y después irreservistas. No, youtubers. Los youtubers no, los youtubers deberían ir primero, hermano. Qué pena. No, va primero usted, Santiago. No, sí, usted primero. Primero los youtubers, la chiva. A los youtubers me los respeta, me hace el favor. No, 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 no pierda nada. Primero los gonopersonas, primero. O sea, voy primero yo antes de youtubers y reggaetoneros. Sí, claro. No va a hablar. Usted primero que Luisa Fernanda W, lo siento. Sí, eso dijo el señor Bolton. Pero Michael Bolton. El gallo. Stop. A las 6.11 en Radioactiva, aquí está Pixis en El Gallo. Buenos días y bienvenidos. Gracias por ver el video.